Vamos inmediatamente al juego, allá en el Yankel Rosenthal, la jugada que llegaba, el balón que quedaba suelto al fondo de la red, el equipo verde ganaba, como queda, no pudo hacer nada, prácticamente el portero del equipo rojo, aquí llegaría y el centro queda suelta la pelota y que riesgo la de Padilla, Edras Padilla, como se arriesga aquí, mire como llega, el centro que viene, la pelota que va a pasar, el portero la despeja, va al balón, lo chiman también uno, aquí estaba otro por parte de los rojos cocoteros del día, Marcelo Canales, que se estrenaba con los rojos, aquí está, toca al fondo de las redes, ilusionaban los cocoteros, pero llegaría otra jugada y mire como llega, que toque que va a hacer el chino, que llega aquí y al fondo de la red, Arboleda, al fondo de la red, el 2 a 2, las cosas se ponían buenas en el Yankel Rosenthal, nadie lo auxilió a Harold Fonseca, mire este toque como llega, aquí llega el chino, abajo y al fondo de la red, estaban haciendo Carlos Discuas, el tercero, aquí va, mire, upale, en medio de las piernas, también dejaron solo a Fonseca, aquí viene Javi, lo mató prácticamente, Edi Gabriel Hernández para hacer el 3 a 3, mire como le pega así de, sin ver el pórtico, llegaría, aquí se equivoca prácticamente el jugador del equipo rojo, ahí está la lateral, ahí está la final, no sé por qué se compromete, si un tiro de esquina es como un tiro libre y estaba salido el portero, pero aquí el portero sale para ver qué sucedía, en ese juego ganaron los perdes del maratón 4 a 3 y nos vamos al juego donde estaba la UPN frente al Real de Minas, al fondo de la red, Franco Huití, aquí estaba probando y el portero no le puede porque le da un bote el balón y estaba el 1 a 0, después llegaría Nelson Núñez para hacer la jugada el 1 a 1, este partido también estaba bueno, después llegaría Víctor Moncada para hacer el segundo y Darwin Andino para hacer el empate, Moncada, tiro libre, pierna derecha, también le da un mal pique el balón y se va al fondo de la red, mira, pica antes, ¿verdad? Usted que es portero sabe que es imposible agarrar esa pelota, no, aquí viene el empate 1 a 1 completamente solo, el empate 2 a 2, perdón, me gustan esos uniformes, son diferentes, son bonitos los uniformes, tiene un uniforme azul también muy bonito, el equipo Real de Minas que en dos partidos ha hecho 4 puntos y nos vamos al partido donde las águilas del Motagua enfrentaban al Platense y aquí la tiene la pelota por parte de, quedó con nueve jugadores, el equipo Motagua, a Héctor Castellano y también al Correo, es bonito el Correo, este por parte de Diego Reyes, Diego Reyes, perdón, sí, Diego Reyes, mire cómo la mata, no puede hacer absolutamente nada y al fondo de la red, no podía hacer nada el portero del equipo Motagua, así que Motagua pierde y nos vamos a un duras progreso frente a la máquina del Real España, también bonito, qué bonito es todo uniforme, ¿verdad? Sí, son diferentes, son uniformes diferentes, llamativos, son llamativos, correctamente, balón que pegue en el tubo y llegaría prácticamente para hacerlo, Milton Castro, el 1 a 0. Miren los defensas, miren, 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 quedan parados, que maten al portero, miren, Cuba no puede salir más, miren el 20 y el 16, no puede ser, es imposible, y el 6, perdón, y aquí llega la número 5, José Danilo Todavía se está goleando, fíjese, está goleando José Danilo Todavía, anota el gol y también el segundo lo estaba haciendo Alan Vargas, o el gol de Alan Vargas, aquí está el 2 a 1, bonito, también el empeine prácticamente, y aquí está, va a venir el centro, el centro que viene de Darisson, solo también completamente para hacer el definitivo, 2 a 1, perdió el Honduras del progreso. Sí, el castigo está estipulado dentro del reglamento, es que hay varios incisos, de acuerdo a como lo interpreten los legisladores que están en la comisión de disciplina, nosotros tenemos atenuantes de 2 o 3 años, de tener 4 o 5 años más, de tener una afición tranquila en la ciudad.